Science Bank presenta Negocios en Acción, las historias de los empresarios que están sobresaliendo en Utah. ¿Alguna vez se ha preguntado si existe una compañía que además de venderle los equipos de sonido para los ambientes de su casa o negocio, también le preste servicio de asesoría e instalación? All in Sound es la respuesta. Con más de 15 años en la industria del sonido y la música, Eric Muñoz, un amabilísimo ingeniero de sonido de Bayamón, Puerto Rico, se dio cuenta que los hispanos en Estados Unidos carecían de alguien que le pudiera dar el servicio que se merecen. Así nace All in Sound.com, la primera y única tienda hispana en internet basada y dedicada al sonido, incluyendo venta e instalación de equipos parlantes, micrófonos, computadores e instrumentos musicales. Eric pone toda su experiencia a su disposición a precios sumamente competitivos. Para recibir un excelente servicio, no duden en llamar a All in Sound. Si quieres ser parte de estas historias de éxito, llámanos Science Bank. Nuestro compromiso es servirte.